Hola Scorpio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para Mayo en el amor para mujeres y para hombres tanto que estén pues solteros, casados, en pareja o buscando una nueva pareja como esta es una lectura general para todos los Scorpio mira también el vídeo de tu signo ascendente quiero invitarte además a visitar y suscribirte a mi nuevo canal As de Oros donde estoy haciendo predicciones semanales y otras que voy a estar subiendo de las que me piden los suscriptores empezamos Scorpio, empezamos con un mes, un mes donde digamos que tus emociones es un buen mes, ojo, y lo que quiero que notes es que cualquier cosa negativa que tú veas en este mes va a ser más que nada porque a veces pues estamos de bajón emocional, vale, te voy a demostrar como es un excelente mes para ti igualmente para los solteros y las parejas y todo Dios pero claro, cuando a veces estamos de bajón emocional tenemos ganas como de romper con todo, mandar a todo el mundo ahí donde hay que mandarle, como quien dice y estos problemillas que a veces vienen podemos nosotros quedarnos en la parte negativa de ay, tengo este problema y mi pareja no me entiende y hoy, 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 hoy o también podemos trabajar en el sentido de decirle a nuestra pareja oye, no me siento bien, engríeme un poco la verdad es que todos los problemas que tengo date tiempo por mí estate por mí sabes, a lo mejor podemos cambiar toda esa problemática que sentimos dentro nuestro y hacer más bien que este mes sea mucho más agradable de lo que debería puesto que las emociones de Scorpio este mes van a tener una tendencia un poquito pesimista un poquito a no ver las cosas reales como están sucediendo a ver solamente el lado negativo es como que hubiésemos puesto las gafas o los anteojos oscuros mientras que a lo mejor alrededor nuestro hay mucha primavera ¿vale? entonces entonces este mes es un excelente mes para intentar mejorar las cosas y sobre todo ayudarnos de nuestra pareja para sobrepasar el momento de bajón ¿vale? entonces vámonos de cara a las parejas las parejas que no viven juntas las parejas de novios, enamorados parejas que me dicen donde las cosas marchan bien son parejas que realmente son ricas pero de lo que están careciendo es de comunicación puesto que Scorpio se encuentra un poco digamos a la defensiva y esto por problemas de otra índole que pueden ser pues laborales problemas en la casa y cuestiones por el estilo me dicen las cartas que ahí Scorpio tiene que hacer una valoración hacer un análisis de lo que realmente tiene no en este caso de su visión pesimista de este mes que ya te digo cuando los ánimos son bajos pues todo lo empezamos a ver gris y esta tendencia que vas a tener este mes a mira yo me voy lo dejo todo como está me busco a otro esta tendencia frenala un poquitín porque esto va a pasar las cartas me dicen que tú puedes y deberías este mes digamos intentar darle la vuelta a las cosas intentar hablar con tu pareja y decirle oye ayúdame que este mes no me siento bien engríame un poquito estate por mí las cartas te dicen sal diviértete goza con tu pareja no veas cada vez que veas algo que esto es un problema lo otro es un problema di uy 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 este mes me acuerdo que yo estaba de bajón esto me dijo la mati y entonces mejor me calmo un poquito y a ver como veo las cosas en unos días vale porque las estas parejas me resultan que son parejas muy bonitas donde realmente hay y ha habido mucha comunicación mucha estabilidad mucha armonía pero ya te digo este mes pues tenemos este este puntillo vale vámonos con las parejas que están casados casadas que viven juntos aquí nuevamente tenemos la situación de tener a escorpio totalmente a la defensiva las cartas que rodean a escorpio me hablan de que las cosas van bien de mucha felicidad de que realmente es una pareja muy bien avenida y que tiene todas las papeletas para seguir estando así en adelante las cartas me dicen que nuevamente lo que está fallando aquí es la comunicación y este momento que te digo de choff este momento de bajón que está pasando escorpio estos días pero que es solamente emocional que es que no forma parte de la realidad es que a veces tenemos bajones emocionales y claro vemos las cosas a lo mejor peor de lo que están las cartas me dicen que hay una gran victoria lo único que tienes que poner es un poquito de tu parte que amor de tu pareja hay y que tienes una pareja muy bien avenida en consejos adicionales me dicen da pasos hacia adelante tranquilízate habla con tu pareja tranquilízate si y sobre todo no seas tú tu propio verdugo no seas tú tu propio traidor no hagas cosas que después vas a poder lamentar puesto que tienes mucha felicidad contigo simplemente que estos días no logras verla vale vámonos con las parejas de triángulo amoroso que van a estar este mes analizando la situación de forma un poco más ligera eso sí van a estar analizando cuánto doy yo cuánto da mi pareja van a llegar a conclusiones de que efectivamente la suma resta sí de cuánto doy cuánto me dan es positiva tanto de un lado como de otro que estamos recibiendo que estamos sintiéndonos bien y que realmente están teniendo pues una bonita relación las cartas me dicen también que en este pensar y repensar van a también pensar en qué pudo haberme pasado en el pasado y van a llegar a la conclusión de que la pareja que tienen ahora les está llevando a otra situación mucho más amorosa como quien dice hay una situación que se nota plenamente romántica aquellas personas que pensaban digamos miraban hacia atrás y tal y pensaban en cortar solamente lo harán aquellas personas a quien les venga una persona adicional a sus vidas puesto que se da el caso que en este análisis que estén haciendo por este bajón que te digo que todos los escorpios van a tener pueda darse la situación de que venga alguna otra persona que se presente y si la sumatoria era por más que me sale a favor pero no era plenamente convincente le van a dar cabida a esta otra persona digamos una cuarta persona y ahí si podrían romper si la situación de triángulo pero en general me da una muy buena sumatoria cuando hacen su análisis vámonos con las personas solteras de escorpio personas de escorpio que este mes van a estar siendo cortejadas van a va a llegar a sus vidas una persona que les quiere traer ese amor esa alegría esa felicidad y que escorpio va a percibir que esto es bastante real pero va a tener un miedo profundo un miedo profundo por cuestiones pasadas por historias pasadas que a escorpio no le fueron nada bien y que me le tiene todavía bloqueado o bloqueada las cartas me dicen que la persona que va a estar viniendo a tu vida es una persona digamos que va de cara o sea que no tiene doble doble intención o una intención oculta te va a mostrar sus intenciones que son representan que son buenas intenciones a la primera escorpio se va a ver bastante tentado tentada a seguir este paso una vez haber hecho un análisis y este análisis le va a estar llevando justamente a analizar a la persona pero al dedillo a ver como es como no es como es y aquellas personas que no se encuentren tan bloqueadas por situaciones anteriores es que van a seguir el compás de esta nueva persona que venga a sus vidas realmente se presenta como una situación muy bonita muy bonita muy romántica con planes de futuro donde se puede formar familia o por lo menos formar pareja estable y que esta persona se me presenta como una persona seria con intenciones nobles pero esto va a depender de cuan bloqueado o bloqueada esté escorpio ¿vale? escorpio si quieres ver como te va a ir en temas de dinero o de trabajo y demás aspectos de tu vida te voy a estar dejando un link al final de este vídeo y como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos vemos muy pronto adiós chau 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 chau